¡Sporters! ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de High Peaks. La verdad, no estoy tan emocionado. Es un día negro. Venimos de un 0-3 la semana pasada. Y no solo eso, también venimos de un 0-3. ¡Qué bárbaro! En el México-Estados Unidos que vimos ayer. Aquí está conmigo mi queridísimo Emiliano, hermanito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todavía me faltan ciertas palabras para definir lo que vivimos el día de ayer. Y sobre todo cuando Mr. Diamond viene de 2-0-3 prácticamente. No, vengo de un 0-3 y un 3-0. Bueno, sí. Muy diferente, hermano. Ambos, ninguno favorecedor al final realmente. Ah, bueno, el 0-3 de Estados Unidos. Sí, venimos de un 0-0-3. Exactamente, exactamente. Ahora, también, hijo, ya lo iremos platicando. Poco a poco iremos calentando este tema del suceso entre México y Estados Unidos. Vale la pena que se queden sin duda alguna porque se va a ir poniendo cada vez más cachondo. Pero de repente yo empiezo a perder esa misma cachondez cuando no entiendo ciertos temas, mi Diamond. Cuando me meto al grupo contigo, cuando empiezo a pensar en cómo puedo acrecentar mi bank y de repente me sale un tema ahí medio escabroso. Las apuestas futuras. Uy, gran tema, ¿eh? Porque yo de repente un día llego, le meto algo y de repente veo que empieza a cambiar. Entonces me pongo nervioso porque a lo que yo le metí cambió. Ayúdame. Hermano, ve mi sonrisa. Cuando hablas de temas de explícame y algo tan hermoso como las apuestas futuras y que sirve mucho. Porque donde hay mucho dinero, mira, entre más te pongas el traje de Nostradamus y quieras predecir a más tiempo futuro, mejor te van a pagar. Entonces aquí eso es, ¿no? La apuesta futura, digamos que día a día, ver los partidos, esas son apuestas a eventos que vienen inmediatos, en un plazo bastante corto. Pero si nos vamos a futuras, puedes hablar desde ya hay apuestas. Si te metes a caliente.mx, aquí te puedes ir al americano, ¿no? Fútbol americano, ya hay apuestas de quién va a ganar el Super Bowl. Imagínate que todavía no has visto esta temporada cómo juega cada equipo. Todavía no acaban de hacer fichajes. Supongamos que yo, que le voy a los Raiders, tristemente. Espérame, yo sé que no nos hemos visto muy bien, pero... Tengo como la esperanza de que esta temporada nos va a ir mejor. Entonces yo, ahorita voy a ver en cuánto está el momio, si le meto a que los Raiders van a salir campeones. Pero de repente veo que pasan los días y este momio cambia. Si yo le meto, aseguro el momio, se cierra, estoy en constante cambio. ¿Qué sucede con ese tema, amigo? A ver, vamos a buscar, como dicen, nos metemos a caliente.mx. Estoy ahí. La primera recomendación. La segunda recomendación es cambiar de equipo o hasta una limpia. Cualquiera de las dos, ¿eh? Pero cuando nos vamos a los Raiders, estamos en más 4,000. O sea, imagínate cómo paga. Ah, bueno, ahí te cambia la carita, ¿no? 100 pesos. Y si esos 100 pesos y los Raiders quedan campeones, ¿no? Imagínate desde qué fue, desde John Madden, ¿no? Tiene desde el 84, si no me equivoco. Imagínate, imagínate. Por ahí tuve una final desastrosa contra los Bucaneros, ¿no? Pero de ahí no hemos sabido más de los Raiders. Más 4,000, más 4,000. Si hoy meto esa apuesta, para ti así vale. Toda la temporada vas a tener tu apuesta de que pagaste 100 y la esperanza, muy esperanza, el sueño, el sueño de Martin Luther King de más 4,000. Pero resulta que los Raiders empiezan la temporada 5-0. La probabilidad de que sea campeón va a mejorar. Antes de que empiece la temporada, tengo una pregunta. Al final conocemos el draft de la NFL. Si yo hoy me aviento y digo, va, hoy mismo la meto, y de repente los Raiders tienen un draft de locura, dos, tres contrataciones que dice esto. Llega de Andra Hopkins. Empieza a cambiar el momio, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con mi apuesta? Tu apuesta se queda así. Tal cual. A ti te la validan como tú la metiste. Pero a los demás se les fue el tren. Ok. O termine, ¿empiece mal la temporada o empiece muy bien la temporada? Ahora, resulta que los Raiders empiezan 5-0, 7-0. Ok. Las probabilidades de que sean campeones van a mejorar. Ah, no. Entonces, si yo ya quiero meter ahí Raiders, ya no me van a decir, te pago más 4,000. Me van a pagar más 2,000, más 1,000. Si ahorita, por ejemplo, en Caliente.mx, el favorito son Chips más 600. Si los Chips mañana firman a Hopkins, pues van a bajar a más 400. Me da mucha curiosidad ver que los Chips son positivos. O sea, paga bastante bien, realmente. Claro. ¿Qué tan segura es esta apuesta, mi Diamond? Pues mira, es tan futura. Falta toda una temporada de 18 fechas. Y diferentes situaciones. En play-offs, en situaciones, es algo muy, o sea, paga también porque es algo muy poco probable. Ok. ¿No? Con que sean los campeones los Chips, sabemos que es difícil un bicampeonato. O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, pues, hermano, seguimos viendo las apuestas futuras, por ejemplo, en el béisbol, ¿no? Sí. Aquí en Caliente.mx, que les recuerdo, ¿eh? Si ustedes se registran en Caliente.mx, van a obtener mil pesos de regalo, ¿no? Para que ya empiecen a apostar, para que se empiecen a divertir, para que empiecen a tomar en cuenta aquí los consejos que les vamos dando. Y para que tengan más acción y más diversión, que es lo que te da Caliente.mx, ¿no? Que es por eso que estamos aquí. Total. Es por eso que es este podcast, ¿no? Entonces, si nos vamos al béisbol, por ejemplo, vas a encontrar, no tan a futuro, porque ya la temporada está avanzada y ya puedes apostar cosas como quién va a ganar qué división, ¿no? O quién va a ganar la Liga Americana, quién va a ganar la Liga Nacional. Ok, si soy un apostador a futuro, vamos a ponerlo de esta forma, por así decirlo, me conviene más tal vez pensar un poquito más chico, podríamos decirlo. No aventar la moneda grande, sino más bien pensar en una conferencia como dices o... Es que, ¿qué pasa ahí? ¿En qué situaciones? Que a diferencia del NFL, tú no sabes cómo va a empezar la temporada, cómo van a empezar a jugar. Ahorita los Raiders, si cambian coach, todo este rollo. Pero el béisbol, por ejemplo, ya viste cómo están jugando los equipos. Ya sabes si están... Puede haber una lesión, lo que sea, ese tipo de cosas, curvas, que te afectan en las futuras. Pero ya sabes la base. O sea, ya sabes qué equipos empezaron bien, qué equipos sus pitchers están resultando, qué equipos tienen buena ofensiva. O sea, ya los viste, ya llevas más de 30 juegos viéndolos. ¿Me explico? Entonces ya puedes tener un poquito más y tienes también la historia. Por ejemplo, una apuesta que me puede encantar es un equipo que ha dominado la liga americana en los últimos años, son los Astros. Y los Astros hoy están en segundo lugar de su división, por abajo de los Rangers, que es un equipo... ¿Y cuánto está? Y están menos 118. O sea, te paga casi el 80% de tu apuesta. Entonces, van tres juegos abajo. Falta muchísima temporada. Faltan 150, 140 juegos. Entonces, oye... Sí, 150, 140. Hijo, me... Falta mucho. A ver, yo quiero que me recomiendes. Falta mucho juego. Yo desde mi lado humano, ¿no? Porque estoy tratando de entrar en el Olimpo. Este... ¿Qué pasa? ¿Qué me recomiendas? Porque a mí como que me da... Me llama, perdóname. A mí me llama apostarle a los Raiders o a mí me llama apostarle a un más 500, más 600, sea cual sea lo arriesgado. Pero ahí es cuando entra la voz de la razón. Mira, un... ¿Qué me recomiendas? Un pic ahí que me estás diciendo, a ver, quiero una futura de americano. No te voy a decir Raiders. Estás loco si piensas que te voy a decir Raiders. Pero lo que te puedo decir... Pero es que los Chiefs pagan muy bien también. Bueno, pagan muy bien, pero no es de los que más paga, porque es el favorito. Ok. Entonces, nos podemos ir a un partido, por ejemplo, tú viste el juego con los Bengals, que mucha gente decía que si les robaron, ya llegaron a una final, que se favorecieron a los Chiefs. Los Bengals, que tienen al mejor cuerpo de receptores, tienen una gran defensiva, tienen a Joe Burrow, que tienen a sangre fría, más 900. Me gusta. 100 pesos para ganar 900. Entonces, es difícil pensar que los Chiefs van a repetir. Y le voy a poner a los Bengals. Entonces, pues por ahí. Y una apuesta futura, semifutura, es la Fórmula 1. Justo es lo que te iba a preguntar. Justo eso, rápidamente, antes de que nos vayamos, ¿qué recomiendas? Le meto chiquito bebé. No, te voy a decir algo, la Fórmula 1. Nos vamos con Hamilton. Nos vamos con Hamilton. Nos vamos con Hamilton. ¿Por qué? Porque es una apuesta futura. Todavía no sabemos cómo va la Qualy, pero Hamilton, siete veces campeón, viene de podio. Sí, señor. El año pasado, en Canadá, con un coche bastante malito, el año pasado, terminó en podio. Sí. Ahorita el Mercedes empezó muy mal, hicieron algunos cambios en el coche. Hamilton no ha quedado más allá de un top seis en toda la temporada y es una pista que domina. Va a haber lluvia, cosa que lo pueden parejar con Max Verstappen y paga en positivo. Paga más cien. Si se meten ahorita a caliente.mx, van a encontrar Hamilton podio más cien y para mí, eso a futuro, sin que todavía no pase la Qualy, señor, lo agarro hoy, lo agarro mañana, lo agarro pasado, lo agarro todos los días de la semana. Suena bien. Mi Daimon suena bien y yo, de hecho, déjame agarro mi teléfono y quédense que viene el trío. Regálame un segundito de una vez. No se vayan. Entra en Caliente.mx y disfruta de todos los deportes. Apuesta en vivo con los mejores momios. Disfruta el live streaming y conoce los sport packs previos y durante el juego. Deposita, gana y dispone tu dinero con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Rápidamente volvemos, mi Daimon. Volvemos, volvemos. Ya lo estoy entrenando, ¿eh? Los matices, los matices los estoy ya entrenando para usar todo el diafragma. Con aguardiente se entrena, ¿eh? Ok. Ese se entrena con aguardiente. Voy a tomar el consejo y en la noche me perderé. Con una cuba con mucho hielo, así, así, de viernes, sábado y domingo. Arte puro. Que además es nuestra chamba, que las cubas, que las cervecitas salgan gratis hoy, Exactamente. Y más. ¿Tú qué crees? ¿Que el productor nos puso en viernes de gratis? Tiene un plan. El productor tiene un plan. Él tiene un plan, exactamente, sin duda alguna. Y rápidamente, para cerrar el tema de Fórmula 1, Hamilton. Hamilton, siete veces campeón, domina la pista, es una pista muy rápida. Que conoce. Que conoce. Y domina. Que domina, que además sabemos que Red Bull tiene la ventaja con la velocidad de la pista y Max viene un gran chelem, o sea, ganando todo, vuelta rápida, cual y carrera sin que lo pasaran una sola vez. Pero, ¿qué pasa? Hay lluvia. Entonces, venga Hamilton, venga que ahora sí sabes, ¿no? Que estás saliendo con Shakira. Ah, o sea, ¿crees que el efecto es Shakira? Oye, si fue el amuleto con Piqué, ¿por qué no con Hamilton? Y quedan muy bien en altura, creo que me dicen lo mismo. Entonces, a ver, dime hermanito. Mira, después de las risas, después de... Viene lo escabroso, ¿no? Deja tú eso. Se me empieza a borrar la sonrisa. Se me empieza a quitar lo alegre. Lloremos todos. Sí, me empiezo a recordar aquellos fantasmas de cuando me acostaba y soñaba que abajo estaba el denominado coco. Un coco vestido de las barras y las estrellas. Un coco que, si abro el closet, también está ahí, ahora después del resultado de ayer. ¿Cuántos años tenías en el 2002? Era un retoño. Ok, por ahí, por eso era tu coco. Era un pequeño. Pero espérame, tiene alrededor, si no me equivoco, antes de los ochentas, es la última ocasión que México, trabajar este ratito, pierde contra un equipo de CONCACAF por más de tres goles en un partido no amistoso. Nada más. Y por esto y más, yo empiezo a perder desde el tono hasta la alegría, porque después del 3 a 0, ¿qué podemos rescatar? ¿De dónde puedo yo buscarle para argumentar que México puede contra Panamá o Panamá puede contra México? Mi Daimon, ¿por dónde le busco? ¿Qué hago? Un poco de luz. Un poco de luz. Un poco de luz busco, Miguel. Pues mira, yo busco también que tú me vengas, que nos ayudes con el análisis. Es que no sé qué esperar de México. Te voy a hacer muy sencillo para que los esportes tengan la oportunidad de tomar lo más atractivo de esto, sin duda alguna. Panamá llega realmente despreocupado. Panamá llega realmente sin presión. ¿Qué pasa cuando tú llegas sin presión a algo? Llegas confiado, llegas hasta cierto punto arropado, llegas hasta cierto punto sin esa necesidad de demostrar lo que en algún momento México tiene que demostrar. Entonces, yo veo a un México que lamentablemente te lo voy a poner así, va a ganar el partido, lamentablemente. No por el hecho, no quiero que me empiecen a decir cangrejo, lo digo porque creo que es momento de que nos empecemos a dar cuenta de que no somos una potencia, de que nos empecemos a dar cuenta de que no pertenecemos al mundo de la élite, pero al menos en este partido contra Panamá yo creo que podremos sacar la chamba en un tercer lugar. Yo creo que México, como dices, México siempre juega ante la adversidad, ¿no? En este momento que está más presionado que el proyecto de Coca está... Tambaleando. Tambaleándose, está sobre hilos, yo creo que es el momento en donde México malamente, porque dices malamente, México puede ganar el partido y entonces, ¿con qué cara si solo Coca ha perdido un partido en su proceso, ¿no? Aunque haya sido escarrable. Escandaloso y qué forma, pero si México va y gana 2-0, 3-0 a Panamá, que no va a pasar, le va a ganar 1-0 a lo mucho, pero... o 2-1. Dime una cosa, ¿con qué cara corre esa Coca? En partidos que tampoco han sido tan trascendentales, no son eliminatorios, solo uno, y por el rival que es Estados Unidos. Y la forma. Y la forma. Pero ahí en fuera han sido partidos muy cancheros, muy moleros, lo hablamos entonces, ¿cómo haces una evaluación realmente de valor? Para decir, oye Coca, porque en el momento muchos piden su cabeza, pero en el momento que lo corten, ¿y quién es? Va a empezar la voz de cortamos procesos, ¿por qué no les dimos, ¿por qué no dimos chance al proceso? Es que los procesos tienen que ser de 8 años y va a salir Hugo, es que yo les llevé un proceso de 16 años para hacer ganar. Que no diga, que no diga, que no diga el Huguito con el tema de la selección. Pero, ¿cómo podemos hacer este análisis? ¿Cómo podemos darle al análisis que acabamos de hacer el valor suficiente para poder tener la apuesta más atractiva? Yo te voy a decir que ahí nos tenemos que ir con México, o sea, sí veo a México ganando el partido. Sí, 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 ese es el pick. Y del otro lado, si nos vamos a la final, ¿no? Si nos vamos a la final entre Estados Unidos y Canadá, es un poquito más complicada y también está divertidísima verla porque de los últimos tres partidos, Canadá le ha dado mucho, mucha bronca a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ganó en el 2021, 1-0, luego empataron y el último partido eliminatorio ganó Canadá. Tienen características similares y ahí realmente creo que pasa por un tema individual y si hablamos por un tema individual creo que Canadá viene en mejor forma. Yo también creo que viene en mejor forma, le sabe jugar y no es favorito, ¿no? Entonces, lo que me encanta ahí que Canadá no es favorito es ir con la doble oportunidad. Canadá o empate y te paga un gran momio en menos 150 más o menos, el 50% de tu dinero pero tienes dos de las tres opciones que pueden pasar en el fútbol de tu lado y yo sí creo que, a ver, hemos venido de varias finales ahorita de la Champions League y las finales se cierran, aunque son dos equipos muy ofensivos, son dos equipos muy dinámicos, muy rápidos. Hemos visto que se arregla por un golesito realmente. Un gol y lo vimos en la final, entonces, Conference, Champions, Europa, no me extrañaría un 1-1, un 2-2, un 0-0, lo que fuera, pero muy parejo y a tiempos extras y ahí el empate nos puede ayudar. En el partido de México es más difícil, el momio está en menos 163, lo podríamos agarrar para un parleycito, tal vez un parleycito con buscar por ahí el igual el Canadá empate, el menos 150 con el menos 163 de México y nos daría un momio positivo, por ahí es una idea. Ahora, también está, si nos vamos a Europa, está la final, Croacia, que se niega a tumbar el proyecto, se niega a perecer. Es el gigante ya viejo, es el gigante que lo ves y de repente renguea, pero que en un segundo te pone dos, tres reveses y te pone en tu lugar y creo del otro lado está la cenicienta del proyecto, vamos a ponerlo así y ¿por qué te lo digo? Porque creo que si da el golpe en la mesa de ganar, va a empezar a ser llamado un proyecto más consolidado y sobre todo a miras de ser campeón en algún momento tanto de Eurocopa como de... Por fin han tenido el valor de traer caras nuevas, de ver a nuevos nuevos, de no ver las mismas, las mismas, las mismas, las mismas caras todo el tiempo. Los dos equipos vienen de dos semifinales con muchos goles, tanto con Italia, tanto con Países Bajos. Por ahí, si nos vamos a la apuesta, yo creo que Croacia, ¿en qué predominó Croacia en el Mundial, por ejemplo? En la defensa. Y nos vamos otra vez, otra vez nos tocamos con una final, ¿no? Ya sabiendas que las finales han estado cortitas y muy cerradas. Muy cerradas. Aquí, otra vez, hermano, otra vez tengo que ir con que España son muchas caras nuevas, es un proyecto mucho más nuevo y menos consolidado que el de Croacia. Totalmente, no tiene más de cuatro meses. Más de cuatro meses, eso va a traer nervio. Entonces, si yo me meto a caliente.mx buscando más acción, más diversión, sabiendo que me van a dar mil pesitos de regalo, yo me iría también ahí con la doble oportunidad, con la doble oportunidad con Croacia, ¿eh? Croacia, 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 ahí les digo, metan sus mil pesitos que con doble oportunidad les va a ir súper bien, créanme. Sin duda alguna, creo que mira, a pesar de que parece que no estoy muy contento por el tema de México, sí lo estoy, porque sin duda alguna va a llover. Va a llover, va a llover. Sin duda alguna y pues ya estamos prácticamente listos, ya estamos armados, ahora sí que si lo necesita, denle tantito para atrás en algún momento y vaya agarrando su teléfono para que, mi Daimon? Para que llueva la lana, nenes, porque les voy a decirlo, este, Croacia, empate, menos 134, y entonces qué pasa, vamos a hacer rápido esto, yo pongo los mil pesitos que me regala caliente.mx para darme más acción y más diversión y con esos mil pesos, empate, doble oportunidad, empate o Croacia, me pagan mil setecientos cincuenta, ok, setenta y cinco por ciento de mi lana con Croacia, doble oportunidad, Croacia o empate, una España muy nueva que va a tener nervios, una Croacia que defiende muy bien, que sabe a qué jugar, metan esa apuesta y señores, se acaba cuarto capítulo de High Peaks, Miemi, que se repita el éxito del primer programa contigo, ese tercero, nos vamos a ir, estoy confiado. Señores, que le damos con Teo, nos vamos, señores, que llueva la lana, nenes. Vámonos.